Hola, ¿qué tal a todos y todas las que nos escuchan en este momento a través de la radio de la Universidad del Bío Vivo y de VBTV, las plataformas digitales de comunicación impulsadas por la Dirección General de Comunicación Estratégica. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la creación artística dentro de las universidades del Estado, y para hablar de este tema nos encontramos con Patricio Morgado Uribe, Subdirector de Investigación y Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Patricio, ¿cómo estás? Lo más bien, Mauricio, mucho gusto de hablarte. Qué bueno comunicarnos a través de este medio. Lo positivo que tiene este periodo de pandemia es que nos reencontramos a través de esto y estamos utilizando una herramienta muy positiva. Sí, por supuesto. Nos hemos ido acostumbrando a este medio que lo encuentro interesante. Patricio, te hemos invitado a conversar con nosotros aquí porque estamos interesados en saber el quehacer de la dirección de investigación y sobre todo de la creación artística. Este es un tema que es muy nuevo para nosotros porque desde hace muy poco se está implementando. Tengo entendido que comenzó desde la creación de la Vicerrectoría de Investigación aquí en la universidad y sé que ustedes están desarrollando un proyecto sobre cómo elaborar bases, cómo potenciar más esta actividad. Primero que todo, cuéntanos, haznos un pequeño resumen de lo que significa la creación artística en una universidad. Bueno, el concepto de creación artística dentro de la universidad es bastante nuevo, pero es fácil entender, bueno, primero que la creación en verdad es una capacidad que está en todos nosotros, no solamente de los artistas, está desde los más duros, de las disciplinas, digamos, ingenieros, matemáticos, a los más blandos o subjetivos que podrían ser los propios artistas, las carreras vinculadas a las áreas de arte como arquitectura, diseños, ¿verdad? Pero la creación artística propiamente se refiere a una forma de crear que obedece primeros objetivos distintos y trabaja también con metodologías distintas. El arte es una disciplina que tiene una rigurosidad muy desconocida y a veces muy superior a otras disciplinas que nosotros conocemos. El artista es alguien que trabaja con profundidad, con dedicación y que hace mucha investigación personal para poder avanzar hacia su obra, hacia su planteamiento, hacia su perspectiva del mundo y expresarla a través de sus obras. Ese mundo para nosotros en la universidad, de acuerdo a la cultura que tenemos, es un poco desconocido. Nosotros tendemos a creer que el artista es esa persona volada, ¿verdad?, que anda en las nubes siempre. Imagínate que a nosotros los arquitectos nos dicen, bueno, ustedes son re artistas, pues andan siempre en las nubes, ¿ah? O nos dicen incluso, no, bueno, ustedes son los artistas. Y hay que ser honestos, nosotros no somos artistas los arquitectos, ni tampoco los diseñadores. Sí trabajamos cerca del arte y utilizamos algunas herramientas que son propias del arte, pero no somos artistas. Los artistas son profesionales de disciplinas muy identificables y justamente es uno de los desafíos que nos toca ahora como universidad. Y que tiene mucho trabajo detrás. Cualquier creación artística requiere mucha investigación y mucho trabajo. Y precisamente dentro de ese contexto, obviamente, está enmarcado la Dirección de Investigación y Creación Artística. Y ustedes están tratando de elaborar unas políticas. Y para eso han estado llevando un trabajo minucioso desde el año pasado. Me gustaría que nos describieras qué tipo de actividades están realizando. Perfecto. Previo a eso, me gustaría contarte el contexto en que esto aparece. En el año 2018, en junio del año 2018, se promulga la nueva Ley de Universidades del Estado, que es la 18.094. Esa ley trajo, entre otras cosas, una novedad muy importante en esta materia. Porque determinó que todas las universidades del Estado, como la nuestra, debía incorporar en su misión la creación artística. Como una actividad fundamental y tan importante como todas las otras que nosotros conocemos. La investigación, la extensión, la docencia. Y ahora aparece y ya está consignado en nuestro Plan General de Desarrollo Universitario, recientemente formulado, la creación artística. Aparece en la misión. Por lo tanto, la ley nos vino en buena hora, pensamos nosotros porque, claro, nos impone algo, pero no nos dice cómo tiene que ser. Cada universidad es libre de emprenderlo como le parezca a su comunidad, a sus autoridades. Pero el hecho es que tenemos que hacerlo. Entonces, esto se junta con una política superior que propuso nuestro actual rector, que es trabajar de manera transversal. ¿Verdad? Y cualquier cosa nueva que desarrolláramos, como esta, debiera ser hecha con la participación de la comunidad. Entonces, bajo ese doble mandato, diría yo, el mandato de la ley, ¿verdad? Que nos regaló este bien preciado que es el arte para la universidad, está también el mandato de la voluntad de la rectoría. Y así es como se crea, aunque se crea antes de esta nueva rectoría, se crea antes la Vicerrectoría de Investigación Hipogrado, que justamente incluye en la Dirección de Investigación y Creación Artística. Ahí quedó institucionalizada esta misión, ¿verdad? Al instaurarlo como parte de la Dirección de Investigación. Nosotros, al menos yo, y sé que otros lo comparten, creemos que no es probablemente la mejor ubicación que esto tenga. Pero creo que es una buena partida, ¿verdad? Porque lo vincula al trabajo de creación, de creación intelectual, de producción de conocimiento dentro de la universidad. En ese contexto, entonces, es lo que hemos iniciado, que es intentar desarrollar, escribir, plantear una política de creación artística para la universidad. A mí, como subdirector, se me encomendó especialmente pilotear esto. Yo nunca lo he entendido, escribir esto, porque yo no soy quién para escribir sobre arte, ¿verdad? Sobre políticas de creación artística. Pero sí me sentí con propiedad para proponer una metodología de trabajo, que fue aceptada por las autoridades, consistente en desarrollar primero, algo que comenzamos en octubre del año pasado, una, digamos, el levantamiento de percepciones de la comunidad universitaria respecto de esto. Que ya todos lo ven, en la orgánica la universidad aparece, ¿verdad? Dirección de Investigación y Creación Artística, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces, hicimos, nos contactamos con una empresa consultora externa que ha trabajado en este tipo de levantamiento de percepciones en distintos grupos de trabajo, y se les contrató el estudio de percepción de la comunidad respecto a creación artística. Y para ello, entonces, se desarrolló una metodología de grupos focales, de seis personas cada vez, que incluyó al estamento académico, todas las facultades, al estamento administrativo, en varias unidades donde pudimos tener eco y contar con personas que pudieran formar parte de estos grupos. La característica de todas las personas que participaron en esos grupos focales, que fueron ocho grupos focales en total, eran personas de nuestra comunidad, colegas, ¿verdad? Ya sean académicos, sean administrativos, no importaba mucho el rango, el cargo, lo importante es que ellos hubiesen manifestado su interés por arte, y la comunidad de alguna manera los identifica. No, mira, Mauricio, siempre que tenemos un evento, él se presenta, canta, o toca, baila, o expone a veces sus obras, como tenemos, por ejemplo, fotógrafos muy buenos entre nuestros académicos, y así también en lo administrativo, gente que ha demostrado su dotes de músico. Esas personas fueron invitadas a formar parte de estos grupos focales, porque, como dice uno en broma, yo prefiero que alguien esté interesado, y no importa que no tenga cargo, ¿verdad? A alguien que a lo mejor se va a aburrir en esa reunión, va a mirar la hora tratando de que termine pronto, entonces capturamos a esa gente y fue un éxito en realidad. Oye, interesante esas reuniones, yo creo que es la primera vez que se hace ese tipo de focus group dentro de la universidad para hablar de este tema. Me gustaría saber, ¿cuáles fueron las percepciones que lograron recolectar ustedes? ¿Cuáles fueron esas ideas principales que lograron recibir de estos focus group? Sí, bueno, ese fue justamente el meollo del asunto. ¿Qué fue lo que recogimos? Bueno, eso está cocinado en un documento que es bastante grande, que lo vamos a compartir a toda la comunidad lo antes posible. Ya es conocido, por supuesto, por todos los profesores que participaron, los administrativos que lo hicieron. Y lo bonito que tiene es que a nosotros nos sorprendió porque hay una coincidencia enorme entre cómo percibe el académico y el administrativo esta posibilidad. Se abre como un nuevo horizonte, ¿verdad? Como un nuevo espacio donde poder ejercer nuestra labor académica. Curiosamente, se cruza una idea que se puede ver en ese estudio siempre, que es la sensación de que nuestra universidad debiera implementar, ojalá en un futuro no lejano, carreras de arte. ¿Por qué? Porque se siente lo siguiente. Si hemos de emprender la creación artística como una actividad académica, ¿verdad? Por misión. La universidad tiene por misión fundamental la formación de profesionales. Entonces, si ha de ser una línea fundamental, es casi obvio que debiera convertirse a la larga en la formación de profesionales del arte. ¿Cuál es? Hay una cierta coincidencia que era bastante lógico, que parece ser la música. Por lo menos en Concepción hay mucha sensación de que es así. ¿Por qué? Porque tenemos el conservatorio, que es tan antiguo y tan conocido en la ciudad, pero que no está dentro de la actividad académica nuestra. El conservatorio es una unidad que es lateral a la actividad académica. Todos sus profesores son profesores de horas o part-time, tienen contacto con venidos de honorarios, no son académicos de la universidad, como tampoco lo son, curiosamente, los artistas que trabajan dentro de la universidad con el Departamento de Desarrollo Estudiantil, que dictan asignaturas de formación artística y que están dentro de lo que se considera la formación integral, ya por estudios generales. Eso sería más o menos como tratar de consolidar alguna especie como de departamento o de consolidar todas las líneas de creación artística que tiene la universidad, porque nosotros vemos que todo está, pero como por separado. O sea, hay pintores, hay músicos, hay de todo tipo dentro de la universidad, pero todo está como, no está unido, no está cohesionado. Eso es lo que está tratando de buscar ustedes, me imagino, esa cohesión. Sí, tu mirada es muy certera, porque justamente a eso es lo que hemos estado llegando nosotros hoy día, de que la creación artística debiera ser una línea de desarrollo, primero transversal, y que sea capaz de articular todo lo que nosotros estamos haciendo, hemos venido haciendo, pero sin quizás otorgarle el posicionamiento que debe tener el arte, la creación artística en toda universidad. Una universidad es universal. Entonces, claro, nosotros por cultura nos acostumbramos a trabajar en ciertas áreas, tenemos una tradición más bien tecnológica, la universidad del Bío Bío, se conoce mucho por eso, por sus capacidades tecnológicas, científicas, a pesar de que la arquitectura es tan antigua, sin embargo, tenemos ese acento. Entonces nosotros creemos, y la comunidad también lo piensa así, de que esta nueva misión, en el fondo va a cambiar la cultura de nuestra universidad a la larga, porque va a tener que incorporar personas y haceres que antes no teníamos, y como comunidad vamos a tener que ir aprendiendo mucho de eso. ¿Qué es la... Patricio, tú me comentabas ahora, hace un rato atrás, antes de empezar la entrevista, que la segunda fase de esta investigación que ustedes están elaborando también fue hacer un llamado a los artistas externos, a los artistas que pueden tener una mirada sobre la universidad. Coméntame un poco sobre este proceso que tuvieron ustedes también. Sí, claro, una vez nosotros que concluimos el primer estudio que fue entregado por esta consultora a nosotros, consideramos, y así también lo consideró mi director Pedro Labraña y el vicerector de Investigación Epogrados, Luis Lillo, estuvieron de acuerdo con que había que completar este estudio con la mirada que nos podía ofrecer el mundo de los artistas, de los artistas que ejercen su oficio en Concepción y en Ñuble, digamos, en Bio Bio Ñuble, ¿verdad? para nosotros Concepción y Chillán porque tenemos la sede, pero es Bio Bio Ñuble. Entonces, convocamos, todo esto ya fue por este medio de videoconferencia, convocamos a doce artistas connotadísimos, todos, de la escultura, de la pintura, de la danza, del teatro, por decir uno, que me acuerdo ahora, ¿verdad? a conversar con nosotros. Entonces, hicimos de nuevo la misma metodología de Grupo Focal, pero ahora online, reuniendo siempre a tres artistas y a tres académicos de nuestra universidad. para entonces intentar cruzar esas opiniones, esa visión o expectativas que se generan en unos respecto a los otros. Y fue una experiencia fantástica. Hicimos un ciclo de diez reuniones con artistas de una hora cada vez en donde se pudo conversar ya sin pudor sobre esto. Ellos para contribuirnos a nosotros le hicimos entrega también del documento que era como una radiografía a nosotras. Fue como muy honesto en ese sentido. Ellos lo han tomado muy a bien y les produjo mucho entusiasmo de que fuesen llamados. Nos decían esto es inédito en Concepción nunca. Uno de ellos no voy a decir este el nombre ahora porque no viene el caso pero uno de ellos que es muy connotado nos dijo me vas a creer tú que en mi carrera de artista él tiene 60 años nunca había podido conversar con mis propios colegas artistas de esta manera. Entonces creo que fue un logro muy importante para nosotros porque nos permite ahora intentar traspasar todo este conocimiento que adquirimos y expectativas que pudimos recoger hacia lo que va a ser la política de creación artística de la Universidad del Bío Bío. Entonces ahora justamente estamos iniciando los pasos de empezar a producir el texto como una propuesta que tendremos por supuesto que someter a las distintas instancias para poder validarla hasta llegar ojalá dentro de este año a poder hacerla oficial ¿verdad? y que sea el instrumento que nos rija que nos oriente en todo lo que pudiéramos emprender. son muchas las cosas que podemos emprender como te digo no hay un patrón no hay un modelo que seguir si uno quisiera puede tomar ciertos modelos referencias como por ejemplo la Universidad de Chile yo creo que es la más importante en esto porque ha sabido consagrar a los artistas como académicos que es una cuestión tremendamente importante el artista no es alguien que venga como a adornar la torta ¿verdad? que un poco nuestra cultura a veces tiende a pensar así que el artista lo llamo cuando quiero hacer una fiesta llamo al artista cuando quiero inaugurar algo llamo al artista pero yo creo que tenemos que lograr consagrar en la academia a los artistas de nuestras regiones y esa es la la misión yo creo que por ahí pasa la misión bueno y hay que recordar que la Universidad del Bío Bío es tienen su ADN la creación artística el campo Fernando May está situado en la casa de Marta Colvin y Marta Colvin ha sido como uno de los grandes espíritus del arte que ha guiado el quehacer de la Universidad del Bío Bío exactamente nosotros tenemos muy importantes referentes del arte en la historia de nuestra universidad en lo que fue antiguamente la Universidad Técnica del Estado existió artes plásticas que no heredamos nosotros lamentablemente en esta madurez institucional que fue hasta hacer lo que es hoy día Universidad del Bío Bío no heredamos eso o quizás no supimos no tuvimos oportunidad no conozco eso pero pero sí que tuvimos un pasado con el arte y te puedo agregar algo más en esta doble percepción que recogimos de Concepción y de Chillán con nuestra comunidad mientras en Concepción por ejemplo se siente la necesidad de emprender en la música la academia en Chillán sin embargo hay mucho interés por la creación de carreras de artes plásticas ¿por qué? porque ellos tienen la facultad de educación y la pedagogía son fundamentales e incluso pudimos darnos cuenta que en el contexto cultural de Chillán en lo que se recoge de las necesidades de la comunidad regional está esa expectativa o sea un chiquillo no tiene donde si quiere ser tener interés en el arte ser profesor de arte no tiene donde hacerlo tiene que irse de la ciudad tiene que irse a Santiago o a otras ciudades lo mismo le pasa a nuestros jóvenes en Concepción imagínate los chicos que salen del conservatorio hay chicos fantásticos hay profesores de primer nivel y sin embargo terminan y después van si quieren seguir la música tienen que irse a la facultad de arte de la Universidad de Chile o a Huatalca o a Temuco donde den la carrera entonces eso es lo que nosotros debiéramos también entender como una misión con la comunidad de cómo ofrecerle a la comunidad la posibilidad de desarrollarse profesionalmente desarrollarse intelectual y creativamente en nuestra universidad y que seguramente hay muchísimos talentos dentro de nuestra comunidad estudiantil también académica y también de funcionarios debe haber muchísimos talentos que quisieran potenciarse a través de algún organismo bueno Patricio te agradezco muchísimo esta entrevista de que nos comentaras esta investigación y este proceso que ustedes están haciendo para lograr consolidar la política de creación artística dentro de la universidad así que muchísimas gracias por hacer parte de este programa y te damos toda la suerte del mundo para que logres instaurar y sigas adelante en esa titánica la tarea en la que te hace embarcado muchas gracias Mauricio encantado cuando quieras bueno fue Patricio Morgado subdirector de investigación y creación artística de la universidad del Bio Bio los dejamos aquí para que sigan con nuestra programación y más adelante tendremos más noticias hasta luego adiós